¿Qué pasa chavales? Aquí tenemos un nuevo vídeo de World War 2 y vamos a jugar una partidilla a ver qué tal nos sale, que no estoy grabando World War 2 y eso no me gusta porque es un juegazo y... y... bueno, lo voy a decir, eh me gusta, me gusta mucho el Black Ops 3, ¿vale? me sigue gustando mucho y por eso en plan subí el vídeo de xdxdxd que me tocó el arma común echamos una risa y pues eso, vamos a ver, acabo de coger un arma que no... que no sé cuál es, pero bueno no pasa nada todas las fuerzas del mundo mundial me hambre vamos, no me fío un pelo de esta gente ehhh, ¿qué? yo no sabía que nada iba a pesar tampoco hay un tío, ¿verdad? madre mía, headshot espérate, me voy a cambiar madre mía, nos están fusilando aquí, creo que me he cogido el mismo arma déjame déjame la SEA aunque en realidad me voy a pillar la PPSH que es la que me estoy subiendo ahora mismo que susto, por favores venga, vamos dos kills, dos muertes nada más, eh vale, aquí hay un tío jaja avión de reconocimiento está en el aire nadie? vale, le voy a pillar toda la espalda, ¿verdad? No me mates, hombre No, hombre, no, tío Le tenía ahí una triple quadfit XXX de 40 a 90 Pon Y yo Vale, no me creo que no se lo que Que no se lo coma nadie, esa Hitmarker no Madre mía Y yo eso que así, por toda la cara Y un bazooka Vale, luego voy por aquí Pero vamos, yo flipado, ¿sabes? Me pudiera haber hecho una trip No sé Vale, es que no Esa arma me parece muy campera Madre mía Que me echó ahí una doble Pues nada, tira granadas, tío Una doble baja, tío Madre mía No le he matado No sé yo dónde Vamos, vamos, no te quema Ahí está, te quema ¿Estaba calentito? Sí, porque vamos No merece nada la pena Te he dejado tocar yo, eh Hola, buenas tardes ¿De dónde has salido tú? Creo que había jugado dos partidas Porque se me hacen muy rápidas Ahí, te me has pillado El que me mató antes, tío ¿Con la granada? ¿Me lo cargo yo? ¿Me da? ¿No lo matamos, tío? Ahí estamos Bueno, pues vamos Vamos a jugar otra partida Porque, no sé Me ha parecido muy rápida Cerrar Solo el grupo No sé qué ¡Oh! ¡Oh! ¡Me la he hecho yo! ¡Triple baja! ¡Me había hecho una triple baja! O sea, llego a matar al tío ese Y me hago una quadfit, eh ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Bueno, pues vamos a jugar otra En plan, no quiero hacer un corte Bueno, hago cortes, sí o no Porque es que sé que luego la voy a liar Y no voy a ser No voy a saber editar el corte ¡Madre mía! El tío ¡Eh! ¿Y por qué? ¿Por qué me he quedado uno, tío? ¿Por qué me he quedado uno de estos, tío? Alemanes Ah, alemanes de... No sé, tío Aumento de rango Toma ya Un arma Y vamos a cambiarnos un segundo La PPSA Los camuflajes A ver A ver Vale, este me gusta Ah, aquí tengo otro Me gusta más primero Pero, no No la tengo yo aquí, tío Una empuñadura Hora del té Me la pongo Vale, ya tengo la hora del té Eh, hola, buenas tardes Eh, hola, buenas tardes Porque es que yo tengo un armaquito guapa Que es esta Pero que no me deja, tío I don't understand Ah, toma ya Bueno, este mapa no está mal Para hacerse una buena partidilla Tío, me da un poco de miedo Esto de la segunda guerra mundial También un poquillo Porque tú imagínate Tú que la vives Tú estás medio viviendo Porque esto no es nada Compara con la Con la guerra, tío Oh, oh, oh my god Oh, oh, oh my god Oh, 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 oh Vale Ostras Una arma Parece el Costa Jump Tío, cuando Tienen que salir Cuando tienen que entrar Oye, oye, oye Tranquilízate, bro Tranquilízate Ni hemos espeso Y están haciendo bombas, tío Yo me voy a hacer La primera kill Cien por cien Empezaba con un poco De ruido, ¿no? Ah, ya se lo han cargado El tío ¿Te quieres meter? Lole y Franco A ver Vale, esa no era La que me había dado, ¿eh? Es que buena es A la nada, ¿eh? Ah, flipao Vamos, ¿te quieres morir ya? Vale Es que estoy ahora mismo Creo que en el respawn ¿Pero dónde está esta gente? Por favor Vale, esa doble Ahí está guapa Me creía que esa columna Era un hombre ¡Hala! ¿Eso con Franco? No sé, tío Porque sale El headshot Eso es lo que no me ha gustado, tío Eso no sale El headshot Vamos, no se moría Vamos, no se moría el tío Qué pena Qué pena Qué rabia Venga, hombre A quemarse todo el mundo ¡Clin, clin, clin! Todos y maques Pero vamos Ni una kill Volta Volta Hombre, no Que me quede sin baleas Justo aquí Sí, no Vamos Vamos Muérete, tío Corre, corre, corre Ay, me lo he cargado A ver, a ver A ver, tú Qué buena esa quick, tío A ver, las cosas como son, tío Se ha pegado una quick Que lo flipas, tío Aquí, aquí cae una buena, eh Uf, tío Un poco falso, ¿no? Qué pasa con la escalera, tío ¿Algún problema? Tío, no campee, porfa La guerra de la... No sé, tío No sé si yo campearía No 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 Tío, estaba ahí campeando No, tío Vale, vale Ahora se viene la rasilla buena, creo El cóctel, el cóctel Tío, el cóctel El cóctel, tío Me pudiera haber sacado tú Vale, el cóctel, el cóctel, cien por cien Cien por cien, ahí Cien por cien va a caer un cóctel Ay, qué gracioso Rápido, un cóctel Un cóctel cien por cien Ahí va, eh Vamos, vamos Tú, tú, tú No da tiempo Alguien, alguien, suelto Ah, míralo Bueno, pues espero que os haya... Ah, que hemos perdido encima Bueno, me da igual Mira, otra vez tú Espero que os haya gustado el vídeo Darle like Porque, madre mía, qué pasada, tío Y nada Acabamos con esa triple baja increíble Y... Y nada, tío A reventar Y nada, tío Y nada, tío Y nada, tío Y nada, tío